hola qué tal amigos bienvenidos a vape zone extreme mi nombre es monty y hoy les traigo otra revisión más de un atomizador que está por salir al mercado este es el cephyrus versión 2 bueno si la versión anterior les gustó espérense a ver ahorita en macro la nueva versión del cephyrus el despiece creo que él está estos amigos de jodes están superando día con día realmente están haciendo muy buenos atomizadores con un muy buen concepto otra vez más repiten con un atomizador híbrido en el cual podemos encontrar una gran gran extensión de cabezales consumibles con diferentes versiones pero bueno sin más vamos a verlo de cerca y regresamos a comentar las conclusiones de este atomizador aquí lo tenemos el cephyrus versión 2 como es costumbre en todos los productos de yude y su presentación en caja de policarbonato aquí encontramos el instructivo el despiece el certificado de garantía que nos incluye obviamente el atomizador aquí lo tenemos acero 37 304 inoxidable cristal pyrex el rellenado superior etcétera y que más contiene esta caja un repuesto de pyrex tóricas de colores distintos y repuestos vamos a encontrar una resistencia dual a punto 3 ohmios ahí lo vemos indicándonos que puede correr entre 20 y 50 watts con algodón orgánico y tenemos algo que les faltó en la primera versión que es el un bloqueador para hacer single coil en vez de dual con un tipo de silicón térmico y cerámica en este caso a diferencia del goblin o de goliath que veníamos viendo una tapadrita de acero también en este caso ya es de cerámica bastante mejorado esto y vamos a ver el despiece de este atomizador y su armado también nuestros amigos de yode nos hicieron llegar este kit de 10 resistencias prearmadas de 0.5 y algodón orgánico y algodón orgánico vemos el anillo de control de ventilación se quita para facilitar la limpieza vemos el deck reconstruible en este caso aquí me estaban mencionando que incluyen un sistema para evitar que se nos salga por aquí por la respiración la condensación de vapor y yo estuve probando este atomizador y quiero quiero mencionar que pues sí sí funciona bastante esto ya que no nos va a estar molestando la condensación como en la versión anterior del céfilos que era bastante problemático el cabezal reconstruible de esta versión 2 es un ligeramente un poco más grande que el de la versión 1 como cabe mencionar y es un poquito más cómodo al armado por lo mismo ya que unos cuantos milímetros es y las tomas de líquido también son un poco mayores aquí lo vemos 3 postes 4 agujeros los bloqueadores de acero vienen bastante bien hechos en este caso vamos a sacar uno no traen bordes que corten el cable ni nada aquí lo podemos apreciar nada más que enfoque bien la cámara ahí está vienen bastante redondeados con tornillo phillips para facilitar creo que todos nosotros que estamos en el vapeo tenemos un desarmador o muchos desarmadores phillips el pin no es regulable aquí lo vemos en este caso es de acero chapado en oro no es regulable tiene unas tomas de aire bastante grandes aquí vemos la chimenea como habíamos visto ya en algunos otros modelos de Jode con los drip tips que tienen el barrenado tipo escopeta bueno en este caso lo bajaron aquí lo vemos hasta la chimenea esto se supone que que según esto da mejor sabor y mejor producción hace como un efecto torbellino al jalar el aire etcétera yo realmente no no noto alguna diferencia que cuente con esto el atomizador pero vamos a lo mejor si a lo mejor no a lo mejor me equivoco y me falta percepción y yo nada más no lo he notado el llenado superior se da la vuelta y ahí nos quedan los dos grandes agujeros para el rellenado bloqueados por una empaque de silicón ahí lo vemos vamos a armarlo y rellenarlo para después pasar a probarlo que les parece aquí en este caso pues voy a armar un dual coil que nos va a quedar por ahí de 2.5 entre 2.5 y 2.8 más o menos y vamos a utilizar este paquetito que nos mandaron los amigos de Jude con algodón orgánico tipo cogendo y coils prearmadas vamos a agarrar una laminita de estas por acá y un par de resistencias con este atomizador mucha gente ha oído comentarios desde la versión anterior que han tenido problemas al llenado entonces por eso voy a hacer este pequeño digamos tutorial para para guiar a algunas personas que tienen dudas de cómo colocar el algodón para evitar que se nos escurra el líquido entonces aquí estas coils bien armadas casi a 3 milímetros 2.8 yo las voy a abrir un poquito para que que nos queden ahí bien vamos a agarrar a nuestro desarmador este va a ser el armado en mi caso yo siempre dejo en la terminal negativa el pin del cable que esté un poco más alto para que tengamos espacio para pasar sin problemas el algodón me ha dado mejores resultados de esa manera siempre que hay que mencionar que es un poquito si tenemos muy largas las pestañas Si no se nos va a dificultar un poquito el armado Pero nada que Sacando el cabezal no se pueda solucionar Aquí dejamos que quede bien al ras De nuestro toma de aire La resistencia Vamos a levantarlo un poquito Para permitir la respiración Ahí la centramos Y vamos a apretar Bueno, déjenme Terminar de armar la segunda resistencia Y enseguida continuamos con él La colocación del algodón Aquí como les mencionaba Jode nos incluye Esta pieza Que embona aquí perfectamente Para hacerlo single coil Y queda bastante Bastante bien Esto viene perfectamente a medida Y nos tapa la toma de aire Y bueno Ahí nos quedaría un single coil En este caso ya nada más colocaríamos el algodón Y procederíamos a empezar a utilizarlo Pero vamos a hacerle su dual coil este atomizador Perfectamente Perfectamente Me gusta dejar un poco pegadas Las resistencias a la toma de aire Porque me da mejores resultados Me da un poquito mayor producción de vapor Lo personal Pero eso ya es de cada quien Ahora vamos a colocarle el algodón Ahora vamos a colocarle el algodón Siempre lo que hago es más o menos Si tengo como 2.5 milímetros de diámetro Procuro agarrar 5 milímetros casi el doble Para hacer el armado El mechado Y me da buenos resultados Este algodón lo que hacemos Siempre lo recomiendo Es la primer capita Tiene como una telita de cebolla Quitarla De ambos lados Y con estas resistencias Bueno Estos cabezales tan pequeños Reconstruibles Necesitamos muy poquito algodón Entonces Ambas Apretamos bien una puntita Para poder pasar Esto correctamente Y luego del otro lado Si se fijan Aquí el algodón Nos quedó bastante Justo Pero no apretado O sea Nos queda lo suficientemente Yo no recomiendo Que quede muy Muy holgado Porque bueno Nos va a generar hot spots Y nos va a dar un poco de dry heat Al dejar así Y si lo dejamos también muy apretado Bueno No va a cargar bien líquido El algodón Y aquí lo que Lo que me gusta hacer Bueno Lo que mejores resultados Me ha dado a mi hacer Es Poner primero la La tapa Bueno Esto depende De muchas cosas Si usamos Líquidos Muy Muy Este Diluidos Con poliglicol Recomiendo bajar Por la toma Hasta acá Un poco Del algodón Si usamos Un poco De Líquidos Con más VG Únicamente Hasta aquí Arriba Pero O podemos optar Por hacer El siguiente Armado Que les voy a mostrar Ahora Pasamos el algodón Un poco Como cuando Como se arman Las cangers Subtanks Pasar por arriba El algodón Y Lo que vamos a hacer Es Recortar Al ras De esto Los algodones Y Posteriormente Bajarlo Por ahí De un lado Y del otro Nada más No apretamos Nada más Lo bajamos Si se fijan Dejamos Bien 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 Despejada La resistencia Y con esto Nos va a drenar Muy bien El tanque Y no se nos va A tener Derrames Ni nada Si se fijan Ahí quedó Bastante bien Esto a mi me ha dado Con estos tanques Tanto con el Cephyrus Como con el Velus Por ejemplo Bueno con el Velus No aplica Porque el armado Es sin La tapa Esta Pero con el Velus Digo con el Cephyrus Primera versión Y con este Me da muy Muy buenos Resultados Y ahora Vamos a ver Que tal Va este Atomizador Vamos a armarlo En el cabezal Y vamos a ponerle Un poquito De De líquido Para pasar A probarlo Otro detalle Se me fue Mencionarlo Aquí vamos a encontrar Un simbolito Como de Humo Esto es para Una calada Muy muy cerrada Al estilo Caifun Antiguo Etcétera Bueno pues este Para la gente Que no le gusta Tan aireado Bueno pues ahí Lo podemos Poner E inclusive También sirve Al rellenado Si lo ponemos Aquí para rellenar Vamos a evitar Que nos pierda Como se llama Vacío El tanque No Aquí vamos a echarle Un poco de De líquido Unas gotitas Nada más Para que se nos Moje nuestra Resistencia Y vamos a Montarlo En este X-Cube 2 Y vamos a ver Que tal Como quedó Esto No tira Muy bien Si se fijan Y nos quedó La resistencia A Punto 26 Como les comentaba Armándolo Con resistencias De punto 5 Más o menos Nos va a quedar Entre Punto Entre punto 2.5 Entre punto 2.25 Perdón Y punto 28 Y pues Ahora vamos a Colocar el tanque Muy fácilmente Y como les decía Lo ponemos Aquí Así Y Lo abrimos De esta parte De acá Para proceder Al llenado Aquí Para que alcancen A ver Muy bien Estoy usando Un líquido De B-Liquid De la serie Ragnarok Que es De alto VG Y Si se fijan Yo nada más Lo tiro Ahí en esta parte Y se va Muy bien El líquido Ni siquiera Este Es de punta Chata Ni siquiera Es de De punta De aguja Etcétera Entra muy Muy bien Lo podemos llenar Con Absolutamente Cualquier Cosa Inclusive Si quitamos El drip tip Es más fácil Pero Lo quise hacer así Para que vieran Que No genera Ningún estorbo Ni nada Y Se puede rellenar Muy fácil La capacidad De este tanque Es de 6.5 mililitros Le cabe Bastante Líquido Y A diferencia Del velus Digo Del cephyrus Anterior Que era de 5 mililitros Este Vemos un incremento De un mililitro Y medio Son casi 6 6 No Si Son casi 7 mililitros Lo que le entra No es un poquito Más de De 6.5 mililitros Aquí ya cerramos Y ya lo tendríamos Lleno Totalmente Ahora vamos a pasar A probarlo Ya Cara a cara Y Sacamos Conclusiones Pues Excelente Atomizador Calidades A0304 Inoxidable Cristal de Pyrex Como ya lo mencionábamos En el macro Este Se superaron Bastante En esta versión Del cephyrus Además de Para la gente Que gusta De los consumibles Yo en lo personal Soy de armar Mis propias resistencias La verdad Creo que Si este mismo Atomizador Lo sacaran Solamente Como reconstruible Sería muchísimo Mejor Todavía De lo que ya es La verdad Yo no estoy seguro Si es ya La versión final Que va a salir A la venta O si es solamente Un producto De Previo Pero yo no le Cambiaría nada Sinceramente Está muy bien Así tal Como me lo hicieron Llegar Creo que Es un Atomizador Que va a tener Mucho Mucho éxito La verdad Porque es muy fácil De mantener Es muy fácil De usar Es muy fácil De Si usamos Consumibles Hay una gran variedad De consumibles Y hay De níquel Titanio De acero Inoxidable De dual coil De single coil De Clapton coil Son como 18 Diferentes Tipos De resistencias De cabezales Intercambiables Que hay Y además Con el cabezal De reconstruible Tenemos la ventaja Que puede ser Single O dual coil Y es muy Muy cómodo De armar Como lo vimos Contras La única Contra Que yo le encuentro Es la cuestión De que no contamos Con un pin Ajustable Yo ya lo había mencionado Desde la versión Interior Del Cephyrus Esto porque Yo soy muy fan De los mods Mecánicos Y en todos Mis mods Mecánicos A veces Me hacen Corto Entonces No nos recomiendo Que se ocupe Mod mecánico A menos De que Tengamos Algún cabezal Cuando menos No en modalidad Híbrido Si son cabezales De los de pin Ajustable Etcétera No hay ningún problema Se usa Sin mayor Problema Pero si Si lo queremos Usar en modo Híbrido Pues si nos vamos A arriesgar A que nos de un corto Ya me pasó Casi me explota Una pila Un día Entonces Hay que tener Un poco de cuidado Sin más Pues yo me despido Les dejo Mis datos Como siempre Mi correo electrónico Monty.adams Arroba Babesonex Punto com Cualquier duda Comentario Estoy a sus órdenes En twitter En facebook Búsquenos como Babesonex Y cualquier comentario Déjenmelo también Aquí abajito Suscríbanse Al canal Por favor Y si les gustó Denle Deditos arriba Si no les gustó También díganmelo Si tienen alguna crítica Algún comentario Con todo gusto Tengan buena noche Buena tarde Buen día Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado Subtitulado